Muriendo mi amor Otra fue de mano que me tortura Me tortura la tentación Con solo imaginar que tú me besas Agua intensa, fiebre de amor Mi vida es una llave que se instala Al soplo de una llave de pasión Y una ansia que no deja pensar nada Una ansia atormentada No puede más que yo Hay algo siempre en ti que me provoca Hay algo siempre en mí que me apasiona Y en medio de los dos la furia nunca Que enciende la pasión De nuestra voz Mil veces he intentado revelarte Regalándome a estas y las tentaciones Más tengo un corazón que soy de carne Y en medio de los dos la que me apasiona Y en medio de los dos la que me apasiona Y en medio de los dos la que me apasiona Y en medio de los dos la que me apasiona Que en medio de los dos la que me apasiona Y en medio de los dos la que me apasiona Y en medio de los dos la que me apasiona Y en medio de los dos la que me apasiona Y en medio de los dos la que me apasiona Y en medio de los dos la que me apasiona Y en medio de los dos la que me apasiona Y en medio de los dos la que me apasiona Y en medio de los dos la que me apasiona Y en medio de los dos la que me apasiona Y en medio de los dos la que me apasiona Y en medio de los dos la que me apasiona Y en medio de los dos la que me apasiona